Delcy Rodríguez, la ANC fue una victoria antiimperialista. Delcy Rodríguez, llamó a la unidad para derrotar la guerra económica. Magdalena Rodríguez ve la vicepresidenta ejecutiva. Delcy Rodríguez aseguró este lunes que, a un año de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, hemos triunfado como pueblo, que triunfó la paz, que fue una victoria antiimperialista contra quienes desde Washington procuraban la intervención de nuestra patria. Durante un acto en la Plaza Bolívar de la capital, a propósito del primer aniversario de la ANC, agregó que, jamás se olvidarán las tristes páginas de nuestra historia donde Venezuela cuando fue víctima de un guión diseñado desde Washington para agredir a nuestro pueblo. Ahora, un año después, se nos presenta otra coyuntura histórica de envergadura. En la guerra económica, ha dicho el presidente, nos encontramos en un momento similar al que provocó la activación de la ANC, de profundidad de requerimientos y compromisos, de decisiones históricas para avanzar y detener la guerra multiforme en el ámbito económico, financiero y mediático de guerra psicológica contra el pueblo, precisó. Llamó a todos los venezolanos a actuar como un solo país, como el 30 de julio de 2017, por encima de nuestras diferencias, con tolerancia, con respeto, pero a sumar todas las voluntades para derrotar a la guerra económica. Más de 8 millones de venezolanos dijimos queremos la paz, y no vamos a renunciar a ella, como un solo país actuamos unidos, y salimos a decirle a los fascistas, a los violentos, no te equivoques aquí hay pueblo para salir a defender esta patria de forma irreductible, infinita, agregó. Recordó que hace un año el presidente Maduro había llamado a un diálogo nacional, y a escasos de dos o tres días para la elección de la ANC, y de esto es testigo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Nos encontrábamos los representantes del gobierno nacional tratando de llegar a un acuerdo, como en efecto teníamos ya, para la paz, para la reconciliación, para la vida democrática con factores de la oposición venezolana. Allí vivimos la primera emboscada al diálogo, la derecha siempre se ha teñido de la mentira, y con excusas poder justificar su plan de intervención. Insistió en que las sanciones financieras y económicas aplicadas al país tienen el rostro de la derecha, de la oposición extremista venezolana. Venezuela puede decir, sabemos quiénes son los responsables, quiénes son los responsables del cerco a nuestros adultos mayores, a nuestras mujeres y nuestros niños. Por eso el primer presidente chavista se planteó una profunda reflexión sobre qué hacer, como nos hubiese correspondido a cualquier revolucionario que tenga al frente el riesgo de una guerra fratricida. Eran días muy duros para todos, pero principalmente para quien tiene esa carga de responsabilidad, y el presidente Nicolás Maduro solo, llegó a una conclusión, barra baja no hay otro camino que convocar al poder del pueblo, que decirle al poder constituyente originario que se active en la defensa del proceso nacional y de la paz de todos los venezolanos, y así, un ungrado de mayo de 2017, frente a sus compañeros de lucha y a los trabajadores dijo que había decidido convocar a una asamblea nacional constituyente, dijo. Hizo un reconocimiento a los funcionarios del poder electoral que sufrieron ataques personales y ofrendaron su vida, el día de la elección de la ANC. Aseguró que el pueblo venezolano se activó a defender los valores sublimes de la república, y se le dijo a las oligarquías rancias, y al imperialismo, que se equivocó en su plan contra Venezuela.